Los Reyes finalizan a esta hora su visita de Estado a Francia, un viaje histórico en el que Felipe VI ha sido recibido de manera muy especial en la Asamblea Nacional Francesa. Antes de regresar a nuestro país, los Reyes han participado en varios actos con empresarios españoles y con representantes de la cultura. Vámonos hasta la capital francesa, Álvaro del Río. Pues hasta ahora los Reyes concluyen este primer viaje de Estado a Francia con una visita en privado a la exposición Lumière, el colofón, a una jornada marcada por la cultura. De hecho, esta mañana se reunían con destacados hispanistas franceses y por la economía. Don Felipe acaba de clausurar un foro en el que ha abogado por reforzar la colaboración, la cooperación entre las empresas de Francia y España y ha acabado agradeciendo el apoyo, la acogida brindada por las autoridades francesas. Nos sentimos, ha dicho la reina, nos sentimos profundamente aburmados y honrados. Ha sido su último mensaje antes de volver a España. Francia y España siempre han dado muestras recíprocas de solidaridad, colaboración, de amistad. Ha sido en este encuentro con empresarios españoles y franceses la clausura de una visita en la que dos españoles, el primer ministro francés y la alcaldesa de París, han acogido a los Reyes. Así fueron recibidos al llegar, como solo se ha hecho con la reina de Inglaterra. Y así en la Asamblea Nacional. El Parlamento francés se puso en pie para recibirles. Allí el rey tomó la palabra. Un privilegio concedido a muy pocas personalidades. La unidad de Europa. Y combatir el terrorismo. Un frente común contra el terrorismo yihadista. Han sido los mensajes en los que el rey ha insistido durante esta visita. Ha sido su primer viaje de Estado a Francia, en el que don Felipe y doña Leticia han rendido homenaje a estos españoles republicanos. Y también han querido sacar un hueco para estar con todos estos españoles que están viviendo en Francia.